Bienvenidos a este nuevo programa de Podcalizando, yo soy Jafet de Influenzando que te habla una semana más, un día más junto a ustedes y a mi mano derecha de su mano izquierda Erick Rosario. Erick Rosario una vez más por aquí adueñándonos, apoderándonos de sus oídos por la próxima media hora, 45 minutos, no sabemos porque en realidad no tenemos un tiempo determinado, pero nos vamos a apoderar de sus oídos, de su carro, de su cocina, yo sé de gente que lo pone en la cocina y la comida sabe mejor. Así, aquí estamos nuevamente en el santuario, bien agradecidos de volver a estar en este espacio tan bonito, tan rústico y sobre todo lleno de tanta paz, porque no sé si te pasa que nosotros venimos aquí y esto está como que en silencio, se siente la paz y es bueno. Y la gente puede venir y sentir la misma paz. Todos los días pueden venir, todos los días yo creo, todos los días. Bueno, y entonces seguimos. No, no, no. A mi mano izquierda y a su mano derecha, la gran y famosa Alondra Baez. Hola, buenas, muchas gracias a todos los que nos siguen. Ellos siempre se ríen, no importa lo que yo diga, yo soy la payasa de este grupo, pero les agradecemos su apoyo siempre, así que aquí para servir. No, me dio risa porque tuviste gracias a todos ellos, pero ¿por qué estás dando gracias? Porque nos siguen. Pero después escuché lo siguiente, que me fui bien bocadito para reírme. Mira, pues Alondra estuvo, estuvo fuera varias semanas, como un mes casi. Le dijimos vacaciones. Le dijimos vacaciones porque de aquí dicen que no damos vacaciones, que estamos todo el tiempo, pues no damos vacaciones y hoy vamos a hablar de ella, ¿qué estuvo haciendo, qué estuviste haciendo estos días? Pues en las pasadas semanas estuve de misión en República Dominicana y estuvimos en dos sitios diferentes. Estuvimos en San Francisco de Macorí, compartiendo allá con los hermanos claretianos y luego estuvimos en Esperanza, en la casa que hay en República Dominicana de las hermanas misioneras del Buen Pastor. ¿De qué se trataba la misión como tal? Pues mira, este grupo de jóvenes de mi parroquia venía preparándose hacía meses y tenían la ilusión de misionar, de tener esa experiencia de misión, ¿verdad? Muchos de ellos por primera vez, las edades variaban. Yo era de las más grandecitas y ya me había ido de misión anteriormente. Y básicamente nosotros fuimos allá a compartir nuestro amor de Dios, a compartir lo que conocemos de la palabra, así que fueron experiencias sumamente gratificantes. Cuando estuvimos con los hermanos claretianos, estuvimos allá, ¿verdad? Nuestros sacerdotes son claretianos, así que estuvimos compartiendo con los sacerdotes de allá y compartimos con una pastoral juvenil de allá en San Francisco de Macorí. Hicimos algo que se llamaba Las Tardes Alegres y me parece una buena iniciativa para que si algún catequista que está escuchando este podcast la puede implementar, que era que nosotros íbamos a diferentes comunidades, como era verano, pues los niños estaban por ahí y se anunciaban. Se anunció, mira, vienen unos hermanos puertorriqueños. En Tumbacoco y eso. No, no sé cómo lo hicieron porque yo no hice el anuncio. Tú vas explicando y yo como que me estoy imaginando las cosas. Aquí. Y yo me imaginé a Londres por ahí como que en la Tumbacoco anunciando. Bueno, tenemos la tarde. Sal, sal de tu casa por la tarde, la tarde alegre. Entonces, eh, las tardes alegres, ¿verdad? Consistían de unas dinámicas y un momento de oración con niños. Y nosotros siempre, ah, van a llegar 20 niños. 25. Llegaban 40, 50. En una capilla se metieron demasiado. Y siempre eran capillas diferentes. Era como un tour de la tarde alegre. Era como un tour porque, si mal no recuerdo, ellos tienen como 12 capillas. Realmente no recuerdo el número de capillas. Obviamente no pudimos visitarlas todas, pero visitamos varias. Entonces, fue una experiencia increíble compartir con los niños de allá de República Dominicana porque el espíritu de niños es igual en todos lados, pero, ¿verdad? O la peculiaridad de cómo son ellos allá, que es diferente tipo de hablar, diferente cultura. Y era una cosa sumamente gratificante ver como jóvenes de esas parroquias nos veían a nosotros y decían como que, diache, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero misionar como ustedes. Y nosotros, ¿verdad? Les contábamos como que nosotros, este, esta es nuestra primera misión como grupo fuera de Puerto Rico porque nosotros también misionamos. Aquí hay que empezar por la casa. Ajá. Entonces... Sí, porque eso es como una ilusión que uno siempre tiene como que, ah, quiero ser misionero, pero piensas en rápido salir a otro lugar. Sí. Inclusive. O sea, a otro lugar, pero lejos. Como en cruzar el charco, coger un avión, este, y qué sé yo, y volver con nada. Sí, yo siempre... Pero aquí lo podrías hacer también. Yo siempre digo eso, que nosotros nos enfocamos un montón, muchas veces, en que tenemos que, ah, tenemos, voy a hacer una misión. Y siempre la pregunta es, ¿para dónde va? Es como que, no tengo que ir para ningún lado. O sea, yo puedo ir... Hay visiones aquí. Como que, hace poco, conozco una amiga que ella estaba en misión y el grupo se dividió y uno se fue para República Dominicana también. Pero hubo otro grupo que se quedó en, no sé si fue en Vega Baja, algo así. Y estuvieron haciendo misión en Vega Baja todo el tiempo. Y yo dije, como que, qué bueno que, como que, se enfocaron también en Puerto Rico porque aquí hay mucha necesidad. Aquí, lo que pasa es que se tapa, se quiere tapar el sol, como que con la mano y decir, como que, no, aquí estamos bien. Pero hay mucha necesidad de que necesitamos hacer misión aquí también. No, inclusive, ¿verdad? Partiendo de esa premisa que estás diciendo, cuando pasó el huracán María, todo el mundo, ¿verdad? Que estábamos en una situación un poquito mejor que otras personas, quizás. Decían, pues vamos a tirarnos para esos pueblos, quizás de la montaña y qué sé yo. Yo decía, sí, claro, eso es misión. Pero si mi vecino, que está al lado mío, está quizás pasando una necesidad y yo me voy para allá y me olvido de él que está al lado mío, entonces no estoy misionando de verdad. No sé si, ¿verdad? Si me entiendes lo que quiero decir. Digo, y a veces pensamos misión en llevar cosas materiales o también se puede ir a un lugar y capacitar una comunidad. Eso también es una manera de misionar. Estos días a mí me invitaron a dar un tema en el campamento de ahí de Corozal, que me invitó Ramón, que estuvo aquí en Emporca. Y como que mi tema era, ¿qué es misión? Entonces, como que yo decía antes de preparar el tema, buscando las definiciones y todo esto que te da la iglesia. Y decía, es bien complejo definir qué es misión también. Porque una misión para Londra quizás es completamente diferente para lo que yo creo que es misión. Porque para nosotros, esto es una misión lo que estamos haciendo. Es nuestra misión. Entonces, ponerle una definición a algo es como que limitarlo bien brutal, porque no podemos limitar el término misión a algo que puede ser bien global. Que todo el mundo puede dar una definición diferente a lo que es la misión. Por ejemplo, la misión para mí es simplemente, simplemente, es como que parecerme a Jesús. Si yo me parezco a Jesús, yo estoy haciendo toda la misión porque todo lo demás va a venir por añadidura. Por eso a mí como que el concepto de definirlo es bien... Sí, pero parecerte a Jesús en el aspecto, ¿verdad? Que tú busques como tal. Porque vamos a decir, tú puedes decir, yo quiero parecerme a Jesús. Ok, esa es la misión global. No la simple. Esa es la global. La global. Entonces tú dices, ¿cómo? Ah, pues proveyendo recursos técnicos o grabando a gente que haga videítos de homilia. ¿Qué sé yo? Me acordé de algo ahora. Este... Este... ¿Sabes? Como que tu misión puede ser llevando los temas a distintas pastorales porque a veces tenemos recursos en nuestras parroquias que son excelentes, pero no les damos las herramientas para que ellos puedan salir y dar esos talleres y esos cursos en otras parroquias. Entonces lo deberíamos como que... Mira, este... Lo que tú haces está brutal. Tú tienes como que una manera de dar los temas bien diferentes. Así que tú te podrías ir de tour en Puerto Rico dando ese tema porque realmente impacta cuando lo haces. Y también, este... Pensando yo acá, como dice Yafet, que hay diferentes conceptos porque definición es como tú decías, limitarlo. Hay diferentes conceptos de lo que puede ser una misión. Y voy a citar una canción que creo que es del grupo literal. No, cántala, cántala, cántala. No, 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 no. Cántala. No, no, no. Pero el grupo literal tiene una canción que es del año misionero y literalmente... Misionero. Esa misma. Esa misma. Y en la... Creo que es la primera estrofa. Dice, ¿verdad? Vayan por el mundo, lleven mi palabra, dígale a los hombres que lo envíen. Y para mí eso es misión. Vayan por el mundo. El mundo es bien grande. A lo mejor el mundo que Dios te está enviando es al frente, en la casa del frente de donde tú vives. No necesariamente es que te vayas a otro país bien lejos. Y lo que... ¿Qué dices? Que lleves la palabra. O sea, esa... Para mí, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que decía Yafet de que es su definición. Y para mí, ser misionero es llevar la palabra. ¿A dónde? Al que lo necesite. Porque no necesariamente me tengo que ir. Quizás yo en este caso, pues, me fui de misión con un grupo. Pero también ese tipo de misión que hice allá, la hago aquí también. Porque mi pueblo, pues, necesita... No, y yo creo que el salir, el efecto de salir y encontrarte con personas, pues, que tú no conoces, como que es más impactante. Ya, ¿sabes? Para hacer tu primera experiencia de misión. Es como que es súper impactante tú poder ir a otra comunidad y ver las necesidades latentes. O conocer personas nuevas. O sea, es como que exponer a esos muchachos a decir, como que, mira, abrirse más a que quizás tuviste que ir a República Dominicana para poder abrirte con esas personas que nunca los habías visto. Sin embargo, te da herramientas para poder abrirte con el vecino que lo ves todos los días, pero no sabes cómo entrarle. Definitivamente. Pues, siguiendo con esa línea, aparte de las tardes alegres, nosotros estuvimos compartiendo, como te estaba diciendo, con los jóvenes de la Pastoral Juvenil de allá y estuvimos trabajando en un campamento para adolescentes con ellos porque era, ¿verdad? Los días que estuvimos, pudimos trabajar con ellos. Y al principio... ¿Para capacitarlos? No. Trabajamos como la pastoral de ellos y nosotros. Al principio, pues, fue como vamos a ver cómo ellos trabajan, qué ellos tienen preparado. Y luego nosotros nos incluimos. Y a nosotros se nos dio, ¿verdad? La tarea de preparar unos talleres. Y ahí es donde entra lo que tú dices de capacitación. Yo estuve dando un taller de música y tuve compañeras. Una dio un taller de danza, un taller de teatro y de manualidades. ¿Para qué? Para sembrar la semilla en esos adolescentes que estaban allí de República Dominicana de, yo quiero hacer esto. Y nosotros por allá estuvimos danzando e hicimos varias cosas por allá. Hicimos drama y estas cosas. Pero era para sembrar la semilla a que ellos vieran que esto se puede hacer en la iglesia. Que no es simplemente venir a misa y ya. Que nosotros podemos llevar el evangelio de una forma diferente. O sea, y esa experiencia de nosotros impactar esas vidas. Nosotros fuimos con nuestros instrumentos de danza, con nuestra vestimenta y siempre venían jóvenes, niños, adolescentes a preguntarnos de los colores, de las ropas. Y yo sé que de alguno de ellos va a surgir ese deseo de querer servir a Dios y de quizás montar allá un ministerio de danza en esa parroquia. Que de hecho fue uno de los sacerdotes de allá, el padre Jairo, que nos motivó a que fuéramos allá y que lleváramos danza allá. Porque en su parroquia no hay ministerio ni nada. Así que de eso sí fue el aspecto de capacitar. Por lo menos por ese lado. Como que ¿qué fue lo más que te, no sé, que te impactó? O sea, que te, hay lo que tú te llevas. Como una experiencia que viviste, que tuviste como que, ya che, esto es lo que yo voy a recordar de toda esta misión. Porque siempre hay algo, como que uno de todos los viajes, no importa lo que sea, uno siempre se lleva algo. Como que ¿qué fue lo que te llevaste? Mira, hay varias experiencias que yo pudiese decir. No, una, una. Pero sí, te voy a decir una y luego vamos a ir como... Está ganando tiempo como en Missy Universe. Sí. Te puedo dar tantas, pero... Mira, no. Nosotros estuvimos, como te dije, en Esperanza, en la casa de las hermanas del Buen Pastor. Y allí misionamos en Esperanza. Y si no recuerdo mal el nombre, el otro lugar que fuimos fue Jicome. Mira lo que he hecho. Entonces, en ambos, ¿verdad? Eso lo hicimos en un día. Fuimos a ambos sitios y fuimos llevando la palabra de Dios a pie de casa en casa. Y, ¿verdad? Tuve varias casas, de todas las casas, ¿verdad? Tengo un recuerdo, pero tengo dos casas que esas personas que viven ahí y yo me las llevo para siempre. Una de ellas fue una señora que su condición física está... Ya ella está de sillón de ruedas, no puede ir a la iglesia. Y en esa casa, desde que entramos, se respiraba una paz. En ningún, ¿verdad? En ningún otro sitio hasta ese momento yo me había sentido así durante el viaje. Y esa señora tenía más fe. Yo decía, tú tienes más fe que todos nosotros porque ella alababa a Dios desde su silla de ruedas. Su casa era para glorificar al Señor. Y yo, ¿verdad? Uno va diciendo, yo voy a llevarle a ella. Y créeme que yo recibí más de ella que lo que yo fui a llevarle. Y esa casa, de verdad, que esa casa me tocó muchísimo. Y otra casa que fui, me recibe un matrimonio. Y antes de entrar, como que le decimos buenas a lo que vamos y qué sé yo. Y antes de, ¿verdad? Y como que de permitirnos la entrada, él nos dice, ah, pero yo soy de otra denominación. Porque era cristiano, pero no era como católico. Y yo le digo, eso no importa, yo vengo a hablarle del mismo Señor que usted conoce. Y, ¿verdad? Compartimos la palabra. Tuvimos un ratito bien chévere. Y yo usualmente cerraba los momentos con una oración por la familia, por la casa. Y cuando yo terminé de orar, el Señor oró por mí. Y en ninguna casa habían orado por mí. En ningún momento de ese día nadie había orado por mí. Y de verdad que me llenó. Me llenó que un hermano que no comparte específicamente mi misma fe me haya abierto las puertas de su casa aún sabiendo, ¿verdad? Y como él me lo dice, como que quizás él sintió que yo me iba a sentir mal o ofendida o algo. Y como que me lo notificó. Y yo le dije, eso de verdad. Y que él orara por mí, para mí significó mucho. Y más, que mi papá siempre me ha enseñado, aquí en Puerto Rico, que los hermanos que van de casa en casa, mi papá siempre les ha abierto la puerta. En mi casa siempre les ha abierto la puerta y van a entrar. Y mi papá se sienta a conversar con ellos. Yo te voy a hablar. Tú me viniste a hablar de lo tuyo y yo te voy a hablar de lo mío. Y para mí eso fue algo bien importante porque yo sé que en Puerto Rico hay como este chiste y este pensamiento de que no escondemos cuando ellos vienen. Y eso me enseñó mucho de ellos. O sea, irte a pie bajo el sol. Fue un día bien fuerte para mí, cargado físicamente, espiritualmente. Ir de casa en casa. Había gente que necesitaba de verdad. Fuimos, ¿verdad? Hay una necesidad. Sí como tenemos necesidad aquí, allá hay una necesidad bien grande. Y fuimos a casa donde de verdad a mí se me partía el corazón. Y entonces, pues aprendí mucho. O sea, por lo menos de ese día de ir a pie llevando el evangelio. Yo decía, a esto era a lo que se refería Jesús. Cuando estamos comoditos, nuestra fe se nos duerme, se nos enfría. Pero cuando uno va para la calle, ahí es donde uno de verdad vive el evangelio y lo que uno cree y lo que uno predica. O sea, estaba pensando cuando hablabas de salir a la calle y todo esto. Y yo pensaba como que es que realmente a nosotros, los jóvenes y quizás a los no tan jóvenes, lo que les gusta es salir. Entonces yo siempre digo como que ¿por qué no movemos nuestras pastorales a que se haga más misión y se dé una formación? Porque creo que es necesario que se haga una formación porque cuando tú salgas a la calle, tú tienes que hablar de algo. Entonces, si tú no estás preparado, pues... Bueno, te pueden pasar situaciones como le pasó a Alondra, que es como que se encontró con una persona cristiana, pero de otra denominación. Y como que quizás si una persona sin formación hubiese dicho, ah, pues está bien, pues está bien. Ya. ¿Sabes? Como que... Sí, sí. Toma que me voy. Por eso. Y entonces la formación es necesaria todo el tiempo. Creo que para todos es necesaria la formación. Pero como que para estos casos también. Pero yo pienso que deberíamos mover muchas veces o más nuestras pastorales o nuestros grupos, ya sea de familia, ya sea de los lectores, o sea de todos nuestros grupos, hacer esa misión de salir de nuestra comodidad porque estamos tan acostumbrados a quedarnos dentro en una reunión todos los días o toda la semana, que nos olvidamos de lo necesario porque estamos quizás en un grupo pastoral de jóvenes. Estamos acostumbrados a que, por el ejemplo mío, todos los miércoles estamos en el grupo de jóvenes. Todos los miércoles estamos en el grupo de jóvenes. Estás evangelizando a tu misma gente. No estás abriendo el círculo. Entonces, ¿qué van a decir? Como que si ese grupo se reúne todo el tiempo ahí, pero ¿qué más hace? Como que eso es lo de ustedes. Y otro punto de los que tocaste, que es lo del hermano que no era católico, que yo creo que también, esa necesidad de salir, tenemos que imitarla. Porque yo, en mi casa, en mi casa no recibimos a gente, a las personas que no son católicos, pero es porque no llegan. En el sentido de que mi casa es de dos pisos. Entonces, como que nunca han llegado. Pero mi padrino es una persona que él le abre las puertas a todo el mundo. Entonces, mi padrino tiene una personalidad graciosa. Entonces, le dicen, sí, vengan para acá. Vamos a hablar de nuestra fe todos. Entonces, ellos entran y él está hablando con ellos. Siempre me cuentan, después de Oseban, yo creo que molesto. Yo no sé por qué. Ah, así es mi papá. Ellos llegan bien contentos. Mi papá los exprime, los drena de conocimiento. No, pero es súper bueno y necesario que imitemos esas conductas. Porque todo el tiempo estamos en lo que tú dices, con el chiste, como que escóndete, que por ahí vienen con sombrillas. Y nadie les da el punto de decir, como que ellos son cristianos también, porque ellos son cristianos. No, y que ellos están haciendo lo que tú no estás haciendo, que es salir a la calle, que es hacer la misión. Algo que me impactó mucho, ¿verdad? Cómo se organizó esto por allá. Nosotros íbamos, como decía la palabra, de dos en dos. Después íbamos de tres en tres, ¿verdad? Pero iba alguien de Puerto Rico y alguien de República Dominicana. Alguien de Puerto Rico y más o menos así eran los grupos de dos o de tres. Y fue algo bien bonito porque, aunque seamos hermanos en la fe, las misas allá son diferentes. O sea, la celebración, cómo se siente, cómo lo hacen, cómo hablan, lo que es diferente. Entonces, ir de dos en dos, yo decía, como que así lo envió Jesús, así fueron los apóstoles. Y entonces, fue una experiencia bien bonita. Y otra cosa de lo que estabas mencionando, Eric, es que para hacer misión, y misión puede ser muchas cosas, como hablábamos ahorita, no simplemente llevar la palabra, dar retiro. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer para misión. Uno necesita una formación. Porque allí, ¿verdad? Yo me topé con situaciones que emocionalmente a mí me drenaron. O sea, hay cosas que uno ve que si tú no tienes quizás la preparación o no te dieron esas herramientas de cómo manejar tus emociones en ese momento, porque, por ejemplo, esa señora, por ponerla a ella, porque de verdad que fue una de las casas que más me tocó, yo estaba allí con el corazón que se me quería salir. Pero obviamente yo estaba allí por fuera, bien, ¿verdad? Aguantando mi emoción porque, pues, no era el momento. Y debe haber una preparación, ¿verdad? Previa a quizás este tipo de misión. De misión. Porque se ven muchas cosas. Igual, si íbamos a Puerto Rico, si lo hacemos aquí en Puerto Rico, lo que está diciendo ya, Fede, que se van a los pueblos. Aquí en Puerto Rico también hay altos niveles de pobreza en algunos pueblos, en algunos sectores. Y entonces uno ve eso. Y, ¿verdad? La gente que es sentimental como yo, pues, a mí me da sentimiento. Y yo, si yo veo una persona mayor, yo siempre pienso en mi abuela, como que esa es la necesidad que pudiese estar pasando mi abuela, mi tía, ¿entiendes? Como que debe haber una preparación tanto física, emocional y, obviamente, pues, la espiritual. Que le debemos dar, quizás, si es a una pastora juvenil a que se preparen para que en algún momento ellos puedan decir yo quiero ser misionero y ya yo me siento preparado. Pienso, pienso eso. Sí, yo creo que siempre prepararse es necesario y salir. Inclusive, como mencionábamos antes, el hecho de que sepamos encontrar lo que está pasando, el que está en lo de nosotros. Porque la misión es eso. Y la misión no puede ser ciega tampoco. Y muchas veces pienso, y vuelvo con el punto, con que enfocamos la misión en vamos a hacer la misión con los mismos de nosotros. Entonces, como que las personas que quizás no comparten algo de fe, igual que la de nosotros, también necesitan que le inculquemos algún tipo de valor cristiano. Ya sea misericordia, ya sea amor. Son diferentes valores cristianos que todo el mundo necesita, porque para eso están. Y para eso están, porque nosotros los compartamos. Y siempre cuando se habla de misión, como que pienso mucho en eso. Porque he conocido personas que dicen, como que no, es que ellos no son católicos, pues no vamos como que para allá. Es como que, y, o sea, la persona tiene la misma necesidad, no importa lo que crea o lo que deje de creer. Inclusive, si no creen nada, como quiera, tiene necesidad de que las personas lo ayuden. Y al final, imagínate Jesús. De que alguien llegue realmente. Exacto. A veces tú, la gente a veces dice como que, ay, a mí nadie me visita. Los nietos no me visitan, los sobrinos no me visitan. Pues puede llegar un grupo de personas y dicen, ah, pues con esto voy a hablar, sea de lo que sea. Sea para venderme sellador de techo, pero voy a hablar con él, ¿me entiendes? Como que hay gente que tiene necesidad de que lo visiten y se pueden hacer grupos, qué sé yo, para visitar enfermos así como que en el hospital o, o sea, cualquier cosa. Realmente no hay que como que sacar dos semanas para irse lejos, sino puede ser, mira, esta tarde el grupo en vez de reunirse en la parroquia, pues nos vamos a reunir en tal lugar y esa carretera la vamos a visitar y la vamos a llenar de alegría y que se den cuenta de que existimos los jóvenes cristianos y estamos llevando la palabra de Dios. Y por ese punto que tú dices, ¿verdad? En el viaje me di cuenta de varias cosas y quiero, ¿verdad? Quiero traerlo porque yo sé que esto a alguien le va a tocar. Yo siento que nosotros aquí en Puerto Rico, nosotros somos una isla dentro de todo bastante pequeña, pero un corazón bien grande. Y nosotros tenemos la bendición que en cada esquina hay una iglesia, hay un templo, uno pasa y ve dos iglesias en la misma calle, sea de cualquier denominación, lo que sea, hay. Allá, algo que me fijé es que, pues obviamente en los campos son un poco alejados y no hay, no llega. Entonces hay una necesidad. Sé que hay ciertas áreas que me han comentado, ¿verdad? Los sacerdotes y gente de las comunidades donde el sacerdote nada más puede ir a dar una misa semanal. O sea, no hay misa dominical porque no llega. Y entonces quizás este tipo de misión, lo que tú estás mencionando, es ese contacto que ellos tienen con el Señor, con la palabra porque no llega, no llega. Entonces yo me pongo a pensar, aquí en Puerto Rico, que tenemos, como te dije, templo en todas las esquinas y qué sé yo, y la gente no lo aprovecha. Los horarios súper brutales. Yo fui a una misa a las ocho de la noche, a las ocho de la noche. Y entonces también, también el punto que estás tocando, donde hay gente aquí, ahora mismo quizás enfermos, que no le llevan la comunión porque pues no saben y que quizás una visita de algunos hermanos de alguna iglesia hace lo que tú estás diciendo por esa persona, o sea, le levanta el espíritu. Tenemos que ir a buscar quién esa persona necesita, no porque yo estoy bien y estoy cómodo y yo voy a mi iglesia que me queda bastante cerca. Sí, eso está muy bien por ti y por tu espiritualidad, pero ¿qué tú estás haciendo para ayudar al necesitado? Que eso era lo que nos enviaba Jesús a ir a buscar quién es el que necesita de él. Y eso fue algo que me tocó mucho por allá porque pues por acá, como te dije, o sea, si yo no voy a mi parroquia, pues porque no puedo llegar o por el horario o lo que sea, al lado de mi casa hay otra capilla también, al frente, o sea, que es como que las iglesias son bastante accesibles, por decirlo así, y allá ellos no tienen ese acceso quizás, pero tienen esa hambre de que alguien vaya a llevarle la palabra y eso fue algo que noté mucho durante el viaje y que es una de las cosas que me traje para acá. Yo pienso que es que entre tanta cercanía nos hemos aislado, como que hablaba de eso desde las iglesias que quedan muy cerca, pero inclusive quedando tan cerca nos hemos aislado desde la fe, o sea, de buscarle inclusive. Sí, porque tú dices, está ahí. Ajá. Sí, el día que la necesitas, el día que me sienta mal, voy a la iglesia, el día que me sienta mal. Algo que quiero tocar y ya estamos casi terminando, es que también la misión puede estar dentro de nuestra familia, como que, o sea, hace una semana me pasó que una prima mía me envió una foto, y lo comparto, no había compartido con ustedes, de otro familiar mío, o sea, de familiar mío, que estaba haciendo unas cositas para vender porque no tenía como que chavo para comprar su, como que comida. Entonces el familiar de nosotros es súper cercano y yo decía, como que cuando yo vi eso, cuando ella me contó sobre eso, yo dije, como que uno hace tantas cosas quizás que se olvida de que la misión también está ahí, cerca, o sea, a cinco minutos de distancia de tu casa, siendo familia tuya, que a veces es necesario que sepamos, no, la misión es para el que necesita y también nuestra familia necesita que nosotros estemos ahí. Y yo creo que cuando yo vi eso, yo como que se me arreó los ojos y yo me sentí súper mal, porque decía, vivimos tan como que tan desesperados en hacer muchas cosas y nos olvidamos que las cosas pequeñas están cerca que podemos ayudar al que está necesitado siendo familia de nosotros. Si supieras que cuando vine del viaje por unas situaciones que están pasando y, ¿verdad? Como cuando uno se va de misión o va a estos viajes, uno llega con la fe como que en high. Y yo me dediqué a, me he dedicado a visitar a los familiares que están enfermos y es por eso mismo, porque lo, de cierta manera como que lo había dado por sentado, a mi familia está bien y qué sé yo, y sé que hay enfermos, no, oramos por los enfermos, pero, pero fui a visitar, que es otro tipo de, de, de misión. Y de verdad le exhorto a la gente que, que visiten a su familia aunque esté bien, aunque esté, si están enfermos aún más visítenlo, porque no es una visita porque simplemente es un familiar. Es una visita que tú le estás llevando, ¿verdad? A esa persona el rostro de Dios, que quizás nadie, lo que está viendo a lo mejor son médicos, gente pendiente nada más a que se beba las pastillas y no están viendo quizás que Dios está ahí en el momento de la dificultad. Inclusive Jesús iba y sale y visitaba a su familia. Entonces como que nosotros también tenemos que ser, si queremos hacer todo como Jesús también incluye salir como Jesús con nuestra familia. Así que con eso lo exhortamos y le invitamos a que elijan su misión, a que la hagan, a que definan cómo usted quiere llevarle la palabra de Dios, ya sea viajando, ya sea yendo al pueblo, ya sea enseñando a los niños pequeños. Hay de todo tipo de misión. Sea en podcast. Sea viniendo a los podcast. Así que, ¿tiene algo que decir? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bueno, recuerde buscarnos en Spotify, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales como Influenzando. Suscríbete a YouTube y eso fue todo. Así que recuerde siempre a servir a la Jesús y esta es la conversación que usted no tiene después de hacer su próxima misión. ¡Bye!